Llegaron los invitados A la fiesta de la Sierra, helicópteros privados y avionetas de primera Era fiesta de alto rango, no podía llegar cualquiera Además era por aire, no podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza, ahí estaban reunidos No podían fallarle al brother, era muy grande el motivo Vestejaba su cumpleaños, en su ranchito escondido Había gente poderosa, del gobierno y fugitivos Todo el mundo con pistolas y con su cuerno de chivo Varios francotiradores, en el rancho repartidos Protección del festejado, el pesado de la tribu No hace daño usar sombrero, aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba Y el señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y camufla que ha dado De inmediato el festejado Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Pieza grande del negocio Se baja del pavimento Trae comando bien armado Se va por terracería Los carros llenen polvados A veces lo veo sereno Y a veces acelerado Depende cual sea la prisa Depende cual sea el motivo Nomás le pica en la cresta Salta como gallo giro Y el espolón trae navaja Pa' rajar al enemigo Les voy a decir quién es Pa' que darle tantas vueltas Él es Manuel Torres Feliz Nombre y apellido suenan Sus amigos los saludan Y el que no saca la vuelta De nombre trae M1 Se surte del MZ La J te lo protege Desde allá donde se encuentra Y también el M2 Brincación ya se ofreciera Manuel desafía el peligro Con la muerte se ha enfrentado Cuando han querido llegarle El M1 la ha emboscado Y la regresa a balazos Cuando han querido atacarlo A toda la gente que anda pisteando viejo Hasta que amanezca Saló para los enriflados compa Macizo Saló viejo Por radio su celular Siempre me han comunicado Donde se encuentran los puntos O donde va el boom pasando Y cuidado traicioneros Porque ando por todos lados En el dorado me gusta andar También me paso aquí en Culiacán Mi padre el Tamazo y yo mi Lilic El Chabelo el quince Y los Pantera el mil Son agresivos con los enemigos El que anda en montañas Ese es mi padrino No pasa nada pendiente plebada Se está acercando el fin de semana No sé si en un antro Tal vez en mi rancho Y así a complevitas Finito tomando Con el quince pendiente a mi lado Siempre protegiendo la vida del radio Soy amigo de Iván Archibaldo También del gordo el hijo del mayo A la velo miro casi a diario Saludos al fantasma y al bravo También se le extraña Primo Marcos Lo llevo en mi pecho Era buen muchacho Hay que acostumbrarse a la verdad La vida quita y también nos da Te nos fuiste moreno muy luego Nos dejaste bonitos recuerdos No olvido al viejo cintico del pueblo El padre de mi padre Mi querido abuelo Rodeado de amigos Me la paso siempre pisteando Seguido también Con lo que eres Una raptora alterada a cuatro puertas Se mira por el desierto Brincando lomas de arena Detrás no se despegan dos camionetas Entre el talo y el pollo hacen la mancuerna El tierrero se levanta por el monte Cuando cruzamos las brechas El perfil que manifiesto es muy calmado La experiencia que navego Con el tiempo le he ganado No porque esté lejos olvido mi rancho Yo soy nacido en Tamazula, Durango Se dan cuenta al cruzar palabra conmigo Soy de acento muy golpeado Y si quiero le pego un grito a la banda No importa que se nos dé la madrugada Mal portados con mi compa Erick Estrada Del dieciocho la botella de Bucana De quince son las plebitas Que mis parrandas se miran Y aquí nadie dice nada Una vitamina pa'l enfermo ¿Por qué no? Juga pa' Sonora